Hallaremos el mínimo común múltiplo de estos números. Para ello, primero los copiamos por acá, 15 y 2. Ahora, ¿alguno de estos números se podrá dividir de forma exacta entre 2? Sí, uno de ellos, así que sí. Primero, 15 entre 2, como no se puede dividir exacto, baja como está, pero acá sí, 2 entre 2 es 1. Ya está. Y ahora, por acá en los que sobran, ya ninguno se puede entre 2, ¿verdad? Pero entre 3, sí. 15 entre 3 es 5. Los unos solo bajan. Ahora, por acá, ya ninguno se puede entre 3, pero entre 5, entre 5 sí, así que acá 5 entre 5 es 1. Y los que están como 1 solo bajan. Y cuando al final así quedan puros unos, ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que queda acá. 2 por 3, 6. Y 6 por 5, 30. Y esta sería la respuesta final.